El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia. Hola amigos de Max, bienvenidos al Parche Juvenil de Tames y C. Muchachos, hola, ¿cómo están? ¿Qué más? ¿Cómo les ha ido? Hola Sola, ¿qué más? Hola Sola. Súper bien y bienvenidos a un nuevo capítulo donde estamos recargados de muchas sorpresas, invitados súper especiales y sobre todo con cosas muy novedosas y educativas para todos. Claro que sí Sola, claro que sí Sola y por supuesto les mando un saludo bien, bien, bien especial a los que nos ven por allá al otro lado de la pantalla. En serio, cada vez para nosotros es un placer maravilloso estar con ustedes, compartir y enseñarles un montón de cosas y también hablar de tendencias, noticias, tecnología y todo lo que pasa en temas de juventud en Tamesis y en el mundo. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Tamesis TV, también por el canal 8. Claro que sí Y en nuestros canales de YouTube como Tamesis TV, así es. Y por supuesto también en nuestra página web www.tamesistv.co Así que, eso, no se peguen que ahí vienen muchos temas cargados de mucha energía, así como estamos hoy, llenos de energía. Recargadísimos. Chicos, ustedes han llegado a utilizar la internet. Más o menos, es que no es tan buena, ¿cierto? Yo lo veo ahí pero nunca lo utilizo. ¿Qué que se está hecho? Aparecía ahí. Eso es como una, como esas cosas que uno tiene en la cara pero nunca usa. ¿Cómo les parece que Microsoft le dirá adiós definitivo a Internet Explorer? Buenas noticias. Buenas noticias, yo ni que era loco. No. ¿Cómo les parece que este agosto Microsoft definitivamente le dirá a Internet Explorer adiós? Es esa versión de Internet Explorer 11. Eso significa que los usuarios que sí lo han llegado a utilizar, ya van a tener una, van a tener una mala experiencia con él. O sea, desde que tienen mala experiencia, van a tener otra peor y ya no les funcionará. La pérdida, mentira. Pero la verdad, eso siempre ha sido como de información, pues actualmente ya es información como antigua. Como muy antigua, sí, no es. No, es tan actualizado, por ejemplo, como Google, que ahora es un buscador abuelo de todas las redes. Sí, es real. Pues, no, definitivamente no. Y además, o sea, no, no está a la vanguardia. Así que si se despide es por algo. Bye. Han llegado, han llegado a ver los memes que han salido de eso. Muy poquitos. Muy poquitos, pero... Hay uno que es donde la muerte lo cobe en la mano y le dice, vamos, es tu hora, Internet se queda ahí. Procesando. Así le interesa el servicio a él. Ay, no voy a poder. Ay. Bueno, la oportunidad ahora es para hablar de las videollamadas, ¿cierto? Pero las videollamadas en todos los contextos. ¿A qué me refiero? Resulta que obviamente, como estamos en tiempo de cuarentena y todo ese tipo de cosas, las videollamadas se están prestando prácticamente para todo. Para estudiar, para trabajar, hasta para tener reuniones con la familia, reuniones como sociales y todo ese tipo de cosas. porque ya no nos podemos reunir como de manera masiva, ¿cierto? Pero entonces, esa es la parte positiva. Resulta que ahorita la aplicación de Zoom, de Meet, de Teams, pues como todas las aplicaciones en donde podemos hacer videollamadas, están siendo utilizadas para robar datos. Es algo muy peligroso porque de alguna forma, pues bueno, uno, como parchear con los amigos y decir, como, ay, hagamos una videollamada, escuchemos musiquita, no sé qué. Pues normal, son como, bueno, sus datos personales. Pero de pronto en el sentido de las empresas y todo ese tipo de cosas, es mucho más peligroso pues porque van a robar datos muy importantes. ¿Ustedes qué piensan en cuanto a eso? Bueno, yo creo que en realidad es algo como, pues es triste y a la vez también como, no sé, da como rabia porque en realidad es como el único medio por el que podemos disponer con las personas en este tiempo. O que podemos, así como dice Juandi, charlar y todo. Entonces, pues es triste porque deberíamos de saber aprovechar estas herramientas que nos pueden brindar de la mejor manera. Y el respeto. El respeto es lo que se ve súper afectado en todo esto y es triste. Sí, porque uno pensaría esas aplicaciones que se utilizan tanto son de fuentes confiables. O sea, uno puede estar seguro haciendo una videollamada de trabajo sabiendo que no se le van a robar la información. Entonces es un poco triste que sucedan estas cosas. Claro que sí, es algo pues muy, muy oportunista. Pero igual vamos a hablar un poco de cuáles son esas medidas para prevenir el robo de datos. Así que veamos la nota. ¿Cómo evitar una estafa a través de la aplicación de videollamada Zoom? En esta época la herramienta se ha vuelto la mejor aliada de muchos, hasta de los ladrones. En tiempo de coronavirus, las costumbres y la cotidianidad de las personas se han visto modificadas. Para cumplir con las obligaciones laborales, académicas y hasta con los compromisos sociales, se han tenido que emigrar a plataformas digitales, las cuales han servido como el escenario para la nueva normalidad. Google Meet, Microsoft Teams, Skype, Angus y Zoom han sido algunas de las más utilizadas, famosas y necesarias para esta época. Tanto que hasta los estafadores han encontrado en ella la oportunidad para seguir con su trabajo. Puntualmente, usuarios de redes sociales han denunciado una nueva modalidad de robo de datos a través de Zoom. Bueno amigos, y hoy en nuestra sección de LEM les traemos unos recomendados especiales para todos los que están empezando en este cuento de la lectura, los que en realidad son muy apasionados. Entonces, el primero es Buscando Alaska de John Green. Este es un libro un poco romántico, tiene melancolía y es un libro que tiene una historia genial para brindarnos a todos. Juan, ¿cuál es tu libro favorito? Se llama Delirio, es un libro súper chévere que realmente me teletransporta como a otro lugar y no sé, me relaciono como con un montón de cosas que pasan ahí, es muy bacano. Y con esto que dice Juan, ¿y esta es la finalidad de todas las lecturas? Llevarnos a mundos que nos separan de la realidad en donde estamos. ¿Y el tuyo es ahora? El mío es El Olvido que Seremos. Ya saben entonces que son aquí tres recomendados los que nosotros mencionamos. Ah bueno, y falta el otro de esas, los serían cinco para que estén ahí pendientes y los lean. Así es, y el otro es Misery de Steve King. Él escribió este libro, el cual tiene pues como suspenso, es de terror y es un libro que uno lee una página y ya necesita como saber qué sigue en la segunda para poder pues continuar. Bueno, y les traigo también unos tips geniales para las personas que leen. El primero es leer por placer y no por obligación. Este es supremamente importante porque a la hora de leer por obligación las cosas se vuelven muy densas y en realidad... Es que yo creo que realmente es como la ley de todo, ¿no? Cuando uno hace las cosas porque realmente leen hacen es cuando las cosas salen bien y salen bonito. En definitiva. El otro es leer en un lugar más cómodo, es estar en un lugar donde no haya mucho ruido, un lugar en donde nos sintamos tranquilos y diversas cosas. Otro es crear una meta de lectura, es decir, como oigo y voy a leer hasta la página 85. Y tener pues como esa meta, como llego aquí, descanso o retongo después. Y el cuarto tip es comparte lo aprendido. Este es un tip muy genial porque pueden hablar con sus amigos acerca de lo que leyeron y de muchas cosas que les pareció sobre el libro. Pues sí, es muy bacano porque yo pienso que de alguna forma uno retroalimenta un montón de cosas ahí. O sea, es como también cuando uno ve series o ve películas y está con otros amigos. ¡Ay, te viste tal serie! ¡Ay, sí, yo me la vi! Comienzan a hablar. Entonces uno como que no tiene miedo a hacer spoiler porque entonces la persona también ya se vio esa película o ya se leyó ese libro. Es muy bacano. Yo también les voy a añadir otro tip. Cuando están empezando en la lectura, bueno, están en un lugar cómodo. Si al leer en la mente se van perdiendo, entonces primero empiezan a leer así en voz alta. Y ya poco a poco se se va acomodando y ya es súper genial. Porque a veces le pasa a la gente que están leyendo así, no es como se dice, en la mente y se pierden muy fácil o se distraen. Entonces les recomiendo que hagan eso. No, súper, súper bacano. Y además, o sea, es que nos están viendo jóvenes, pero obviamente también nos pueden estar viendo niños. Y niños que apenas estén iniciando como con este tema tan bacano que es la lectura, obviamente no van a tener así como la lectura más, más seguida. Entonces al hacerlo en voz alta van como adquiriendo esas capacidades, cierto, muy bacanas. Muy buen tip, Sora. Y la verdad yo no lo sabía. Amigos, y si quieren muchos más tips que nos aporten a la hora de la lectura, no se despeguen en un próximo capítulo que continuaremos con esto. Chicos, 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 hola. Hola. Hola, saludos. Hola. Me fui a robar esto por allí, unas maticas tengan, cada uno lo voy a dar. O sea que ahorita hagamos un Instagram Rips. Les cuento para las personas que no saben qué es. Este es un nuevo formato de Instagram que permite a todos los usuarios compartir videos como cortos de 15 segundos. Pueden editarlos de muchas formas. Es casi un TikTok, pero un Instagram. Entonces, para que tengan en cuenta, hay muchas formas. Eso se encuentra en la parte donde es explorar. Ahí encuentra todos los reads que publica la gente. Y también a la hora de añadir fotos y todo eso, ahí encuentro en la parte para que ustedes puedan agregar súper. Entonces, muchachos, espero que lo hagamos ahorita. Súper, yo me le mido. Bueno, amigos, y después de haber visto esta nueva opción de Instagram, vamos a un pequeño corte de comerciales. No se despeguen, que venimos con muchas más sorpresas. Así que no se despeguen. Ya regresamos. Pionero y líder en Colombia. Hacer las cosas con excelencia es poner pasión en todo lo que se hace, con el amor necesario para garantizar el éxito deseado y generar los logros y las metas más anheladas. Tamesis y su empresa de medios reúnen todo el amor solidario posible en un propósito común, para tener en su haber una verdadera empresa comunitaria, que con sus grandes logros se convierte en un referente nacional, pionera y líder en Colombia, con su integridad de productos y servicios al servicio de todo un pueblo y de toda la región. Ser únicos y líderes representa la vocación de todo un pueblo que mira su porvenir con ojos futuristas de progreso y de emprendimiento, para garantizar que sus valores más preciados tengan permanencia en el tiempo y puedan contarlo y heredarlo a sus futuras generaciones. Nuestro sistema comunitario de medios, único en Colombia, ganador del premio India Catalina a Mejor Producción de Canal Comunitario 2019. Tres, dos, uno, cuando quiera. Y vamos a contarles sobre las bellezas, los grandes atractivos que tiene esta vereda. Díganos, ¿cuántos partos atendió? ¿Cuánto tiempo trabajó como partera? ¿Dónde iba? ¿Virgen del Carmen? No, pues es que mejor dicho, más de 300 personas. Ah, o sea que en las otras veredas no había escuela. Bueno, esta fue la primera, esta es la vereda más vieja, más antigua, y es la vereda también más antigua que hubo, porque en otras veredas no había. La carga más difícil de alzar y de llevar, ¿cuál es? Más difícil de alzar, que me ha tocado a mí, más difícil. Ahora año me tocó llevar un transformador a la, un transformador llevé a la Betaña. No vuelvan más nunca a cruzar mi camino, así evitaremos los dos un dolor. ¡Hombre, qué bien! ¡Excelente, don Jesús! Bueno, y hablando de temas de juventud. En Támesis, resulta que la Coordinación de Juventud, pues acompañada obviamente de la Alcaldía, tiene un nuevo programa que se llama Paz a la Paz. ¿En qué consiste? Es como un programa en donde van a tener como acompañamiento de diferentes tutores, ¿cierto? Y van a hablar de temas de emprendimiento, de política, de empoderamiento juvenil, de liderazgo, un montón, un montón de cosas. Pero entonces, para tener más información sobre este tema, ¿qué tal si vemos la entrevista que tenemos preparada para ustedes? Hola amigos de Max Generación, y así es, Paz a la Paz es un programa que llega a Támesis, un programa que está liderado por YMCA y acompañado por la Secretaría de la Mujer y Bienestar Social desde la Coordinación de Juventudes. Fue una alianza que se hizo, y eso buscando pues como crear nuevos espacios para los jóvenes y las jóvenes de nuestro municipio. Paz a la Paz es un programa que trata como de potenciar esos liderazgos y potenciar muchas habilidades de nosotros los y las jóvenes en el territorio. Son temas que se empiezan a hablar desde convivencia y paz, desde participación ciudadana como para entender el poder que tenemos nosotros como jóvenes y la injerencia que tenemos en las decisiones que se toman a cabo. Y aparte de eso, también temas de emprendimiento, de manejo de emociones, de lidiar con todas esas cosas que día a día todos los jóvenes nos van atosigando. Entonces es un programa que va a ser desde la virtualidad, es de aclarar, pues debido a esta pandemia el grupo de Paz a la Paz de la YMCA no puede venir a nuestro municipio tan seguido. Entonces desde la virtualidad vamos a estar viéndonos con ellos, vamos a encontrar el equipo de Támesis presencialmente y ellos por medio de un computador de videollamadas nos van dando instrucciones. Entonces es una invitación para que se inscriban, pues aquí abajo van a aparecer mi número de contacto para que me hablen por WhatsApp o me llamen por si quieren más información, por si se quieren inscribir. Entonces vamos a iniciar el viernes, entonces van a ser todos los viernes a las 4 de la tarde estos encuentros. Espero pues que se animen, que inviten a sus familiares, a sus amigos, a sus amigas y que les hablen de Paz a la Paz, porque es un programa que sé que nos va a ayudar demasiado para potenciarnos como jóvenes líderes y nos va a ayudar para nuestro crecimiento personal. Entonces esa es la invitación. De nuevo aquí va a aparecer mi número de contacto para que se comuniquen conmigo y yo les voy a dar mucha información, lo que necesiten. Además quiero aprovechar como, porque con la YMCA también trae un preuniversitario para los jóvenes, es muy accesible, tiene un valor pues muy bajo, entonces por si desean inscribirse también les puedo dar la información. Bueno chicas, y Televidente resulta que ahorita vamos a hablar del tema de la cinematografía y del cine como tal, ¿cierto? Resulta que hay una serie colombiana que está en Netflix que se llama El Robo del Ciclo. Es una super serie, super recomendada. ¿Y qué pasa con esta serie? Resulta que está en el top 10 de las series más vistas en todo el mundo y gracias a una página que se llama Flix Patrol, es donde la gente o como tal, como las personas que crean este contenido se pueden dar cuenta de la cantidad de visualizaciones que puede tener y todo este tipo de cosas. Bueno entonces es una serie super, super recomendada, se la tienen que ver. ¿Y qué tal si vemos el intro de esta serie? Callo, pensé que no lo volvería a ver. Ando buscando un negocio. Deja que estoy con el agua al cuello, echen una mano hermano. Pues por ahí si hay algo frondando, pero no me da buena espina. Estoy aquí porque estamos ante el negocio más ambicioso de toda nuestra vida. Vamos a tumbarnos el Banco de la República C de Valledupar. Bueno doña C, hay que pisar ese negocio, ¿no? Arrancó esta vaina, no jodas. El robo del siglo es una de las series más vistas en el mundo. La producción colombiana de Netflix está en la lista de web Flix Patrol, que puesto tuvo. La página flixpatrol.com revisa diariamente el consumo de series y películas en 83 países del mundo y los más vistos de 200 plataformas en el mundo. En su más reciente publicación reveló que la serie colombiana El robo del siglo está en puesto de lujo entre las 10 series más vistas en Netflix. El robo del siglo acompaña a otras producciones como la segunda temporada de Uberl Academy, Oscuro Deseo, la serie española Vis a Vis y Dirty Junk. La producción colombiana de seis episodios ocupa el quinto puesto del ranking. Los billetes que sustrajeron del banco carecen de valor. Esa plata está maldita. ¿Usted podría identificar a alguno de los sospechosos? ¿Cachago? ¿Cachago? Así como ustedes. Ese acento no se confunde. ¿Dónde está el billete? Mírenme nombres. Estoy listón. Bueno chicos y como lo prometido es deuda, les dijimos al inicio que teníamos una invitada muy especial para ustedes. Ella es mi alma y corazón. Es una chica súper súper talentosa que tiene una voz impresionante que literal eriza. Entonces ahora vamos a ver la entrevista donde ella nos cuenta un poco de cómo comenzó su carrera y todo esto que es una pasión para ella. No algo por hacer así, sino que en realidad es algo que le gusta. Vamos a verla. Bueno amigos de Max Generación, hoy les traemos una sorpresa, una invitada muy especial. Estamos con Mía Alma y Corazón. Mía, cuéntanos cuántos años tiene. Yo tengo 11 años. Mía tiene un talento súper especial porque ella tiene el don de cantar y canta súper bonito y tiene una voz que eriza. Bueno Mía, cuéntanos un poquito de cómo comenzaste en todo este cuento de la música. Ya empecé desde que tenía como 3, 4 años, mi mamá me iba a comprar un micrófono de juguete y yo me mantenía cantando, me aprendía las canciones, hasta me iba para una tienda a cantar. Mía, y cuéntanos también cómo comenzaste con todo esto. O sea, ¿fue una elección o tu mamá te entró a una escuela de canto? ¿Cómo fue todo este proceso para iniciar? Ya a mí siempre me ha gustado la música. Mi mamá, pues ella nunca quiso como que yo quisiera, como que me obligara, sino que antes siempre decía, Estefanía, haz lo que a ti te gusta, no lo que a mí me guste. Y a mí toda la vida me ha gustado cantar. Súper importante eso que dice Mía, que es algo que le nace, es una pasión para ella. Bueno Mía, otra pregunta para ti. Cuéntanos, ¿hace cuánto estás con todo esto? Hace mucho tiempo, desde que tengo como 3, 4 años, he estado cantando. Pero en sí, en la parte en la que ya he estado más pegada a la música, es desde los 8 años. Desde los 8 años, es pequeña. Bueno, y cuéntanos una anécdota graciosa o algo charro que te haya pasado. Eso fue cuando estaba con un cuarto. Yo cuando estaba en eso, estábamos en una presentación en la mesa del Día del Adulto Mayor, yo creo que fue algo así. Sí, entonces yo en eso era muy nerviosa, era muy penosa, no sé, me daba como pena. Entonces yo empecé con la caviota y se me terminó de olvidar en la mitad. Y yo entonces, digamos, con la cuchilla. Y seguí con la cuchilla y yo en serio, que todos eran muertos de la risa, pero me aplaudieron. Súper bien. Mira, yo por ahí escuché que tú te volabas para las esquinas a cantar. Es cierto. Es que mi mamá, pues ella cuando ellas descansaban, ellas se quedaban en la casa y yo me aburría viendo televisión. Que ella misma me organizaba, me iba para la tienda y me ponía a cantar. Y cuando llegaba con papitas, con gaseosa. Uy, muy bacano, mía. Mía, bueno, ¿y cuáles son tus aspiraciones con todo esto que para ti no es tanto como hay algo para hacer o así, sino que es una pasión, algo que te nace, que te gusta? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Yo quiero salir adelante. Estar en escenarios muy grandes, llenos de gente, que todos me estén aplaudiendo y ser una cantante profesional. Súper bien. ¿Y cuáles son tus géneros favoritos o por los que más te inclinas? Bueno, eso es una cosa muy diferente. Los que me gustan y por los que canto. A mí me gusta mucho la música popular y además es la que me sale, entonces yo con esa sola hay que canto. Pero la música que en sí me gusta es la bailada, como la de la Sebastián Yatra, pero también me gusta mucho la popular. Genial, y son géneros que todos podemos escuchar, divertirnos y más que todo con una voz tan dulce como la de mí. Y con esta invitada tan especial les traemos también otra sorpresa. Mía está lanzando su primer disco. Mía, cuéntanos un poco acerca de qué dice la canción o cómo es el nombre. Es que esta canción me encanta mucho. ¿Por qué? Porque es un disco como que todos los jóvenes de nuestra edad le están viviendo, como el amor de uno, el amor de colegio. Es como cuando uno se enamora y uno es feliz y es como feliz cuando va a entrar al colegio y cuando pasan cosas realmente bonitas. Entonces la canción se llama Un Amor de Colegio. Me encanta mucho. Cuando la interpreto soy feliz. Y el compositor es Alexander Rendón y mi manager. Claro que sí, entonces ya tienen ese súper tip para que la busquen, escuchen muchísimo la canción y le demos mucho apoyo a un talento que está comenzando y que muy seguramente va a germinar en todo este cuento de la música. Bueno, mira, y ahora sí, cuéntanos. O cuéntanos, no, danos un saludo o como un mensaje de motivación para todos los niños que quieren llegar pues como a tener una aspiración como la tuya, con la música, con talento. Dales un mensaje a todos esos chicos. Por ejemplo, hay algunos niños que los papás no los dejan, ellos son como tristes porque no pueden cumplir sus sueños. Pero hay que decirles a esos niños que traten de salir adelante y cumplir sus sueños porque con la ayuda de Dios estoy segura que lo pueden lograr. Claro que sí. Listo, mía, muchísimas gracias por estar aquí en Max Generación con nosotros. Esperamos tenerte pronto por acá y vamos a estar súper pendientes de tu nuevo disco. Y te quería decir que me sigan y me busquen por YouTube, Instagram y Facebook. Y ahora mía nos va a cantar un pedacito de su nuevo disco. Bueno, me voy a retirar y te pongo casi un momento para poder cantar. Claro que sí. Este es el coro de mi nuevo sencillo. Él me ayuda a hacer las tareas, me acompaña a todo lugar. Es atento, me compra detalles, me aconseja y sabe respetar. Él es mi amor de colegio, inocente a la hora de amar. Súper, súper bien. Miren este súper talento. A mí sinceramente que me deja sin palabras. Bueno, mía, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Max Generación. Recordemos darle muchísimo apoyo a mía con su nuevo disco y en todas sus redes sociales. Bueno, amigos, llegó la hora de... Ay, ¿está preparado? Siempre. Sí, me estoy preguntando por qué tengo esta silla. Porque está cansada. También, también, por eso. Pero bueno, les voy a explicar en qué consiste el reto. El reto consiste, bueno, la pared y la silla se llama. Es esto, pararnos así, dar dos, tres pasos, tres pasos, perdón, hacia atrás. Entonces sería uno, dos, y el tercero aquí, derecho. Agachar la cabeza hasta la pared y poner la silla en la mitad, así. Y después, alzarla. Y lograr levantarte. Fácil. Ahora, chicos. Yo voy a intentar. Es muy fácil. Fácil, tú lo vas a ver. Ay, no. Háganle, chicos, que fácil. Acá tiene cabeza. Ay, no, 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 no. Vamos, 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 vamos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a ver, sal. Salud. Ahorita vuelvo a intentar. Sí, sí. Sí, sí. Una, dos, tres, tres. No, 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 no. Sí, sí. Sí, sí. Sí. ¿Qué es eso? ¡Lo lograste! Y este fue el reto de vestir. ¿No lo querías de vestir? Sí, sí, en la barata. Son, 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 son. Muchachos, a ver, a ver, a ver, a ver. Hemos llegado al final. ¡Bravo! No ven, fíjate. Qué triste que hemos llegado al final de este programa. Yo estaba tan contento, en serio. Estaba con la mejor energía. Ya saben que el parcho junio también, si se ve, es cada 15 de centros para que estén ahí pendientes de todos los temas interesantes que hay. Así es, todos los sábados a las 4 de la tarde para que no se despeguen y no se pierdan. No, y además tienen que estar súper, súper pendientes porque tenemos muchas sorpresas. Tenemos muchas cosas pendientes para ustedes. Así que estén pendientes de nuestras redes sociales, TamesisTV. Ahí nos pueden escribir con el hashtag MatCeneración y también con el hashtag TeamJoven. Y en Facebook, Twitter e Instagram. Así es. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!